No sé ser otra cosa, es lo que soy. Y no solo rural, sino también la brega. Yo creo que la brega o se es o no se es. O se siente uno o no se siente. Pero no pasa nada si alguien no lo siente. Pero ser la brega es más que ser rural. Es sentirte parte de ese rural para ser parte de ese medio. No solo trabajar en él. Y no creo que haga falta más.